Hablemos de nuestros santos. San Asprenato de Nápoles, 3 de agosto. Se sabe que vivió entre finales del siglo I y principios del siglo II, época de la iglesia napolitana, y como confirmación de esto, el nombre de Asprenato fue muy popular en el periodo de la República y en los primeros tiempos del Imperio Romano. Luego cayó en desuso. Varios antiguos documentos del calendario marmoreo de Nápoles certifican su existencia durante los mandatos de los emperadores Trajano y Adriano, y fijan en 23 años la duración de su episcopado. De su vida no se sabe mucho, pero una antiquísima leyenda cuenta que San Pedro, al fundar la iglesia de Antoquía, se encaminó hacia Roma con algunos discípulos, pasó por Nápoles y allí encontró una viejecita enferma, identificada luego como Santa Cándida, la anciana, quien prometió adherirse a la nueva fe si se curaba. Pedro hace una oración pidiendo la sanación a lo que los discípulos de Antoquía le contestaron. Amén. Cándida se sanó y encomienda cure también a un amigo suyo llamado Asprenato, enfermo desde hace tiempo y que si lo cura también se convertirá. En ese instante, Pedro también intercede y logra que sea curado, y luego de catequizarlo, lo bautiza. El cristianismo vivía una rápida difusión en Nápoles, y cuando Pedro decidió retomar el viaje hacia Roma, consagró Asprenato como obispo. Él hizo construir el Oratorio de Santa María del Principio y fundó la iglesia de San Pedro en Aram, donde todavía hoy se conserva el altar sobre el cual el apóstol celebró el sacrificio. El santo obispo murió rico en méritos y varios milagros fueron concedidos por su intercesión. Su cuerpo fue llevado al Oratorio de Santa María del Principio. Sus reliquias están en las catacumbas de la iglesia de San Genaro. Después de San Genaro, San Asprenato es el segundo de los 47 santos protectores de Nápoles, cuyos bustos de plata son custodiados en la capilla del tesoro de San Genaro en la catedral. Aquí también está conservado el bastón con el que Pedro lo curó. En la ciudad, en épocas diferentes, fueron elegidas dos iglesias en su honor y una capilla le es dedicada en la antiquísima basílica de Santa Restuita. Es invocado para calmar la jaqueca. Su fiesta litúrgica es recordada en el martirologio romano el 3 de agosto. Hablemos de nuestros santos. San Asprenato de Nápoles.